Hola. El trabajo puede resultar difícil. No debes pensar en demasiadas cosas sin sentido sino centrarte en seguir adelante con objetivos claros. Las personas solteras estarán bastante ocupadas con personas del sexo opuesto porque te bombardean con ataques, dejándote sin tiempo para otras cosas. Lo que debes hacer ahora es reorganizar tus planes de gastos. Unos cuantos ajustes razonables ayudarán a que la situación mejore. Queridos amigos, puedes hacer preguntas y comentarios debajo del video. Te ayudaré a responder tus preguntas. Encontremos las cosas buenas de la vida conmigo. La luna continúa su tránsito por Sagitario hoy último día del mes cuando Mercurio entra retrógrado en Escorpión en la vibración del 8, la de los bienes materiales y la economía en general. Tu regente, Urano sigue retrógrado. Con la influencia del trino de Urano, tu regente, con el nodo lunar la energía cósmica que te envuelve es intensa y orientada hacia los aspectos económicos de tu vida. Se compensa la balanza que ha estado descompensada por la acción de Mercurio y Urano retrógrados. Estos son días de ingresos inesperados, que por cierto, cuando te lleguen, no debes gastarlos sino ahorrarlos puesto que en estos próximos días de noviembre se presentarán oportunidades de inversión que no debes desestimar. Una advertencia, no olvides que Mercurio está retrógrado, cuida tu lengua. Hoy más que nunca evita pleitos con tu pareja y no te pongas a discutir por cuestiones intrascendentes porque debido a un aspecto retrógrado de Mercurio, planeta de las comunicaciones, en este jueves, cualquier argumento, por pequeño que sea, puede causar problemas. La influencia cósmica de este jueves exige que seas cuidadoso con todo lo que hagas. Debes ser muy cuidadoso pues existe una tendencia en tu horóscopo a los accidentes por descuido. Si sales apresuradamente de tu casa, revisa primero los fogones, hornillas, llaves de agua y la electricidad. La energía planetaria de hoy jueves en tu signo hace que las personas a tu alrededor estén más tensas que de costumbre y salten por cualquier cosa que les digas. Debes usar tu tacto social y manejar las situaciones de una manera elegante para que no te cause tensiones que se pueden evitar con una palabra bien dicha. Recuerda que Mercurio está retrógrado así que controla tus impulsos. Cuando algo sale mal no tiene ningún sentido ponerse a quejarnos, maldecir, enfurecerse. No te desanimes pues las inconveniencias económicas si uno se lamenta y maldice se complican. Nada ganamos con quejarnos y si aún no cuentas con dinero suficiente para enfrentar tus gastos muy pronto recibirás sorpresas muy gratas. Tarot y horóscopo de hoy jueves 31 de octubre de 2024 Aries Hoy tendrás ganas de socializar especialmente con gente que ya conoces. Tu día parece que va a avanzar rápido. Una buena noticia llegará en el momento perfecto y te liberará de una preocupación. Podrás hacer que las cosas avancen. Estás reprimiendo tus sentimientos. Aries, tienes tendencia a encerrarte en ti mismo y la gente se enfadará contigo si no haces un esfuerzo por separar tu vida privada de todo lo demás. Su único refugio durante el día de hoy lo encontrará en el disfrute de los juegos con su pareja, quien le mostrará, con despreocupada alegría de quien goza cada segundo de su vida, el camino hacia la serenidad del espíritu. Viajar al exterior en compañía de Tauro le brinda la posibilidad de ver que las ciudades cuentan con algo más que sol y playa. Este toro es un apasionado del arte y lo hará descubrir la esencia artística de cada sitio que visiten. Tómese tiempo para disfrutar del paseo y se enriquecerá interiormente. Las actividades deportivas se verán estimuladas y favorecidas durante esta jornada. Hágase un rato para estar a solas en contacto con la naturaleza. Esta será una jornada importante para ti, Aries, de las que se recuerdan en mucho tiempo porque sabrás algunas cosas que ignorabas y esto te ayudará a decidir mejor a diario. Hoy posiblemente te llegue un rumor que te atañe de forma negativa. No dejes que esto te baje los ánimos. Ya sabes que siempre habla quien más tiene que callar. Caso omiso y mantén tu visión positiva de la vida. Pero sí que es aconsejable que a partir de ahora vigiles bien con quien conversas a diario y que le cuentas. Aries. Hay gente que no es digna de que se les confíe las intimidades y tú no te paras a pensar en este detalle cuando eliges a tus interlocutores. En el aspecto más positivo, una persona te desvelará también hoy algo bueno de tu pareja que todavía desconocías. Te sentirás feliz y más enamorada que nunca. Hoy, tus números de la suerte serán 3, 4, 21, 23, 25, 40. El rojo fuerte será tu color de la suerte. Tauro. Este es un día agradable y con una sensación cálida en el estómago. Es un día productivo en términos de trabajo o de cualquier tarea que programes para ti mismo. Las conversaciones serán animadas y dinámicas. Sin embargo, puedes optar por mantener un perfil bajo. Ahora es el momento de suavizar un desacuerdo. Tauro, podrás encontrar las palabras adecuadas sin dar una impresión equivocada. No puedes esperar razonablemente cambiar tu futuro por completo. La intervención de un amigo será beneficiosa. Por un tiempo tendrá que contentarse con que Libra se dedique a incrementar sus ingresos. Toda su energía erótica ha quedado sepultada por el peso del esfuerzo aplicado a lo financiero. Sea paciente y contemple que no solo se vive de amor y de pasión. Ya vendrán momentos ardientes. A no desesperar. Si su pareja es de Acuario, no será nada favorable que trate de aferrarse a los viejos esquemas. En su constante evolución, Acuario busca los cambios como medio de mejorar permanentemente. Su actitud conservadora le ocasionará muchos y variados conflictos con su socio en el área profesional. Modifique su actitud y las cosas irán mejor. Hoy, tus números de la suerte serán 3, 11, 25, 39, 46, 49. El amarillo fuerte será tu color de la suerte. Tendrás un día tranquilo, Tauro, aunque quizá discutas con alguien a quien quieres mucho y no necesariamente tiene que ser tu pareja. Es normal que haya peleas cuando existe mucha confianza, cuando se conviven muchas horas a diario o en un día festivo como hoy. Es solo un bache pasajero. Toma tú la iniciativa de disculparte y otro día piénsatelo dos veces antes de lanzarte a discutir. En el amor las cosas parece que se te escapan de las manos, Tauro, pero quizá es solo que tu miedo al compromiso te hace perder a las personas con las que podrías haber tenido una relación feliz. Es muy importante que hoy empieces a ver el amor como algo maravilloso, que nos cambia la vida a diario pero que precisa entrega por ambas partes. No importa tanto el tiempo que dure sino que sea gratificante. Géminis. Este es un día maravilloso para socializar, especialmente con viejos amigos. Es un momento alegre y divertido para ti. Géminis, tu estado de ánimo alegre te está haciendo más popular que nunca. Tu sed de progreso te llenará de espíritu de lucha. Sigue defendiendo tus valores, vas por el buen camino. Necesitas un cambio, necesitas escapar, lo exótico te llama. Pero no hagas planes todavía, hay muchas posibilidades de que la sensación sea solo pasajera. Tenga cuidado si su pareja es de naturaleza celosa. Por la noche podrían discutir duramente y luego, de nada servirá el arrepentimiento. No de motivos. Si está por emprender alguna actividad consagitario, actúe con prudencia. Existen factores ajenos que impiden la realización de negocios favorables. Cambios imprevistos y situaciones no claras harán difícil o imposible alcanzar las metas propuestas. Sería razonable posponer el proyecto. La luna hará que se incline a sentir placer por la soledad. Algo raro en Géminis, un signo amante del bullicio. Un día ideal para meditar sobre su vida, su pasado y su futuro. Hágalo. Hoy corres riesgo de tener algún fallo en alguna tarea que estás realizando, Géminis, probablemente en el hogar. Pon mucha atención a diario a lo que tienes entre manos, concéntrate. En cambio, para el amor será un buen día, siempre y cuando te atrevas a demostrar abiertamente tus sentimientos. Estás en un buen momento para hacer alguna locura con tu pareja. Saca billetes para un viajecito o regalarle una aventura como tirarse en parapente, por ejemplo, siempre de acuerdo con sus gustos y aficiones. También valen planes más tranquilos si él no es tan aventurero. Si tienes un sueño, Géminis, intenta realizarlo ahora o en el futuro más inmediato. Pondrás chispa en la relación. Sobre todo, busca a diario el romanticismo y la pasión, dedícale tiempo a diario a tu chico. Lo sabrá valorar. Empieza hoy mismo a poner en marcha esa forma de actuar. Hoy, tus números de la suerte serán 2, 8, 22, 24, 26, 33. El verde fuerte será tu color de la suerte. Cáncer. Hoy la impresión que das es positiva. Sin embargo, tener razón no es lo más importante. Tómate tu tiempo para pensar antes de hablar. Tienes que tener cuidado de no parecer demasiado intransigente, solo porque quieres que las cosas avancen más rápido. La luna te electrizará, pero pondrá a prueba tus nervios. Tus relaciones serán un poco tormentosas. Cáncer. Te faltará serenidad. Para evitar cualquier arrebato, sería conveniente que te aislaras de los demás y recargarás energías en paz y tranquilidad. Hoy, tus números de la suerte 13, 28, 31, 39, 40, 44. El naranja fuerte será tu color de la suerte. Las horas compartidas con Pisces serán reconfortantes. El esfuerzo que demandan largas jornadas de estudio será recompensado por la sensible e incondicional amistad de su compañero de estudio pisciano. Él comprenderá el desgano y le insistirá a duplicar el esfuerzo. Será una amistad muy positiva. Luego, el clima astral será más bien melancólico. Se aburrirá horrores y estará propenso a verter algunas lágrimas. No se encierre en su castillo de cristal. Reaccione junto a su pareja en forma positiva y aproveche la protección que le brinda la luna. La profundidad de los sentimientos les permitirá crear un vínculo adulto que podrá evolucionar y convertirse en un lazo perdurable. Quizá hoy te hayas levantado con un poco de bajón, cáncer, pero no es nada importante. Pasará rápidamente y te sentirás tan enérgica como suele sentirte a diario. Este bache que atraviesas puede ser debido a que no sabes muy bien hacia dónde tirar. Aunque las perspectivas sean muy buenas, la indecisión es la que hace que te sientas estancada, sin ver la mejor salida. Entre tu gente de confianza hay personas que podrán ayudarte y lo harán encantadas. Hazles caso porque recuperarás tu buen estado de ánimo de diario. Si tienes a alguien especial para ti y crees que te corresponde, cáncer, hoy es un buen día para intentar hablar con esta persona y averiguar si estás en lo cierto. Tienes muchos recursos, utilízalos. Y no olvides proponerle algún plan atractivo para la noche de Halloween. Deja volar tu fantasía. Seguro quedas con algo realmente fantástico. Leo. Hoy te sientes entusiasmado por la vida. Te gustaría viajar, aprender algo nuevo o explorar oportunidades en el mundo editorial, el derecho o la medicina, porque quieres ampliar tu mundo de alguna manera. Es un buen día para enseñar y trabajar con grupos. También te resultará fácil sumergirte en un trabajo que utilice tu cerebro. Muchos Leo vais a compartir momentos intensos con vuestra pareja. La pasión y la fusión irán de la mano. Hoy, tus números de la suerte serán 2, 9, 21, 31, 39, 42. El rosa fuerte será tu color de la suerte. Si le parece que tiene el ego un poco alicaído, nada mejor que asistir hoy a alguna reunión. No importa si se trata de excompañeros de escuela o simples conocidos. Será el centro de atención. En otro orden de cosas, sería bueno que utilice de manera productiva el poder de la seducción que tendrá hoy. Lleve a cabo esa entrevista de trabajo y podrá conseguir lo que tanto quiere. Además, trate de controlar la impaciencia si un empleado no responde con la velocidad que usted considera que debiera trabajar. La paciencia no será hoy una aliada de los leones. No andes pensando a diario que las cosas ahora te salen mal, Leo. No permitas que te pueda la vena pesimista. Llevas una temporadita trabajando a tope y ya han empezado a aparecer los buenos resultados, pero no sabes apreciarlo lo suficiente. Si te dieras cuenta hoy de lo que realmente has conseguido, te sentirías más feliz. No dejes pasar el éxito sin disfrutarlo. Quizá hoy, a lo largo del día, después de recapacitar, te entren ganas de explorar más el mundo que te rodea y pienses en tomar una decisión que podría cambiar tu vida de arriba a abajo a diario. Esto está muy bien, pero no seas impulsiva. Leo, recuerda a diario que antes de actuar has de reflexionar. Y si entre estas decisiones alguna involucra al tema sentimental, piénsalo muy bien con mayor motivo. A veces lo nuevo solo se ve fantástico al principio. Virgo. Tu estricto sentido de la ética podría llevarte a juzgar a las personas que te rodean, pero trata de no ser demasiado severo. Sentirás una verdadera necesidad de aprovechar al máximo los placeres de la vida, seguir tus necesidades. Virgo. Tu vida amorosa tiene todas las posibilidades de desarrollarse de acuerdo con tus ideales. Controlarás mucho mejor tus sentimientos y podrás compartirlos con calidez y ardor contagiosos. Serás capaz de persuadir y negociar en tu beneficio. No se deje influir por fugaces pensamientos que pueden conducirlo a sentir la necesidad de una aventura extramatrimonial. Comprenda que si su pareja lo tiene abandonado es por dedicarse al crecimiento económico y por ende familiar. Actúe con sensatez. Encontrará en Libra la amistad que necesita para dar cause a su actual interés por las reuniones sociales relacionadas con las distintas formas de expresión artística. Libra ofrecerá su casa y pondrá todo a disposición de este tipo de acontecimientos. Ambos disfrutarán junto a amigos y conocidos. Sin prisa y sin pausa podrá concretar la seguridad económica que tanto busca. Evite las ansiedades y su tendencia al análisis minucioso. Hoy, Virgo, te ha de quedar claro que en la vida nada es seguro y que has de estar preparada a diario para cualquier cambio. Puedes haber estado luchando por conseguir progresar profesionalmente y alguna circunstancia tal vez te lo ha mandado todo al traste. Si estás incómoda en el trabajo, piensa que ya buscarás algo más adecuado con tiempo, no quieras hacerlo precipitadamente. Prueba hoy a cambiar la forma de hacer las cosas. Esta quizás sea la gran oportunidad para poder decidir qué quieres hacer y a dónde quieres llegar en el futuro, Virgo. En el amor, esa persona especial que ha entrado en tu vida necesita que le des más protagonismo a diario. Hoy mismo que podréis pasar más tiempo juntos sería una jornada ideal para consolidar relaciones, aunque también pude ser el momento de darte cuenta si las cosas no funcionan como deberían. Hoy, tus números de la suerte serán 4, 6, 11, 14, 15, 38. El púrpura fuerte será tu color de la suerte. Libra. Las conversaciones con tus allegados hoy irán bien porque te sentirás positivo y generoso con los demás. Te gustará especialmente estar con viejos amigos con los que ya has establecido fuertes vínculos afectivos. Puede que te preocupes por el bienestar de alguien. Libra, serás más intuitivo, lo que te permitirá comprender mejor lo que quiere tu pareja. Depende de ti iniciar un diálogo y dar tu opinión libremente y plenamente. Ideal jornada para establecer una pareja con un nativo de Tauro. Ellos le traerán bienestar y tranquilidad. Pero no intente apurarlos. Los Tauros son muy lentos y no entienden mucho de su impulsividad. De todos modos, aproveche este momento y saldrá ganando. Permítase experiencias nuevas, a pesar que a veces le produzcan miedo. Mucho cuidado con la tentación de mantener relaciones clandestinas a las establecidas en este día. Correrá el riesgo de ser descubierto rápidamente y todos sus planes se vendrán abajo. Sea prudente y escoja mejor sus acciones en este día. Los problemas domésticos pueden ocupar más tiempo del que usted desearía dispensarles en la jornada de hoy. Trate de ver los asuntos con calma y objetividad. Tendrás ocasión hoy, libra, de demostrar tu carácter. Discutir por tus convicciones y hacer valer tus argumentos te ha dado buenos resultados a diario y es que, de hecho, está muy bien no ser conformista ni comulgar con ruedas de molino, solo porque lo hace la mayoría. Te irá bien ahora que estás pendiente de tomar algunas decisiones y puede que algunas personas te estén intentando influenciar. En especial en los temas relacionados con el aspecto amoroso mantente firme en tus convicciones a diario, libra, y no dejes que otras personas intenten desanimarte o influir a diario en lo que tú quieres o piensas hacer. Acepta los consejos pero no los tomes como un dogma de fe. Guíate hoy por tu intuición. No te fallará. Y recuerda que en el amor todo es posible, incluso cuando parece que las cosas se han torcido demasiado. Hoy, tus números de la suerte serán 2, 8, 13, 31, 38, 47. El blanco fuerte será tu color de la suerte. Escorpio. Esta atmósfera eléctrica que te rodea tenderá a hacerte perder la calma, distraerte o, en general, exagerar. Para evitar causar demasiados problemas o cometer errores, ponte límites, gana algo de perspectiva. Si deseas evitar la presión externa y las peleas sin sentido, intenta no ceder a tus impulsos. Al contrario, Escorpio, contacto y manteniendo la calma lograrás desactivar los conflictos y evitar que las cosas se vuelvan en tu contra. Hoy, tus números de la suerte 9, 10, 16, 25, 26, 49. El marrón fuerte será tu color de la suerte. Pensar siempre lo peor de todo y de todos puede ahorrar muchas desilusiones, pero se pierde mucho del placer de la vida. No se olvide esto cuando reciba invitaciones o propuestas de personas inesperadas en esta jornada. Tal vez lo mejor sería darse una oportunidad de cambiar de opinión sobre estas personas. Inténtelo. Si usted está en pareja con otro Escorpión, sepa que en este día la relación será conflictiva, ya que usted no puede vencer su característica de quedarse esperando la decisión de los otros. Esto al otro Escorpio lo pone muy nervioso y, a veces, agresivo. Busque el modo de explicarle lo que usted siente para poder entenderse en este tema. Hoy, Escorpio, quizá te ha dado la pájara que a veces te hace encerrarte en ti misma. Es el día menos indicado para ello porque familia y amigos esperan contar contigo para disfrutar de los planes que habéis trazado a diario durante la semana. Tu sensibilidad, tan buena para muchas cosas, a veces se convierte en tu peor enemigo. No tienes motivos para sentirte así y has de hacer un esfuerzo por salir de este estado de ánimo cuanto antes o luego te sabrá mal no haberlo hecho, Escorpio. Hoy ten un detalle para la familia o para los amigos si te reúnes con ellos y, por supuesto, con tu pareja. No estamos hablando de un regalo material, sino de un detalle con valor emocional. Tu chico lo está deseando a diario desde hace mucho tiempo y hasta el momento no le has dado respuesta. Sagitario. Este va a ser un día excelente para realizar transacciones financieras o especulaciones inmobiliarias o para explorar nuevas posibilidades de alquiler. Asimismo, Sagitario, disfrutarás mucho si recibes invitados en casa, especialmente si invitas a amigos, familiares y personas que conoces bien. Hay gente más joven y artística. Si estás soltero, deberías estar atento porque posiblemente te lleves una grata sorpresa. El orden y la perseverancia de Capricornio fueron factores determinantes para que las ganancias se duplicaran. Si usted reconoce el aporte realizado por la cabra, es probable que ésta perdone con mayor facilidad sus impulsos poco razonables. Adecuarse a las circunstancias es una cualidad que nunca debe perder de vista. Desconfíe de los consejos que le parecen excesivamente generosos. Pueden ocultar una trampa que usted no sabe ver. Cómprese algo nuevo. Recuerde que la caridad bien entendida empieza por casa. De todos modos, no ventile tan seguido su billetera. Los próximos días deberá realizar algunos malabares para equilibrar la situación. Hoy, tus números de la suerte serán 9, 11, 13, 30, 42, 44. El gris fuerte será tu color de la suerte. Estás utilizando a diario una táctica equivocada con los trabajos que se te hacen cuesta arriba. Sagitario. Seguramente, como te dan mucho palo, los vas dejando para luego y ese luego no llega nunca. Hoy has de hacer un esfuerzo para salir de esta etapa que te está perjudicando. Empieza por la mañana con lo complicado. Tendrás más energía para sacártelo de encima y te quedarás muy aliviada. Tampoco confíes en que los otros hagan tu parte de lo que sea. Has de aprender a volar sola a diario y resolver por ti misma tus problemas. Si hoy tu pareja te dice algo que te molesta, sagitario, antes de echárselo en cara, analízalo. Valóralo como una crítica constructiva. Conviene que dejes tu orgullo a un lado y reflexiones. Y no te hagas la ofendida o estrocarás este día festivo. Capricornio. Hoy tendrás menos paciencia con los deseos de los demás, pero si cambias de táctica, evitarás las críticas. Sé comprensivo. No todo el mundo es capaz de entenderlo todo. Capricornio, no pidas lo imposible y todo irá bien. Aprenderás mucho más sobre tu pareja y desarrollarás vuestra intimidad. Este es un buen momento para nuevos encuentros. Expresa tu entusiasmo y habla también de ti. Para evitar conflictos, intenta ser más flexible. Pensar cada vez que le presenten a alguien en que podría serle útil no es una acción muy beneficiosa. Valore a las personas por lo que son y no por lo que estás podrían hacer por usted. Esa llamada de la persona que tanto le interesa hasta puede llegar a mostrarlo distraído. No está mal a veces andar un poco en las nubes. Encapricharse con una actitud, convenciéndose de que sólo usted tiene la razón, no hará más que ocasionarle problemas durante el día. Abra sus orejas y escuche de una vez lo que los otros tienen para decir al respecto. No sólo se sorprenderá sino que ganará en riqueza espiritual e intelectual. Hoy, tus números de la suerte serán 3, 19, 29, 32, 37, 49. El amarillo fuerte será tu color de la suerte. Si hoy se te pasa por la cabeza que has de replantearte tu futuro, Capricornio, adelante con la idea porque siempre será para mejorar a diario, pero ten en cuenta que este tipo de decisiones no se pueden tomar en un pispás. Necesitan tiempo para madurarlas. Hoy los astros confieren a diversos signos rasgos de impaciencia y tú puedes verte afectada. Si no puedes controlar este impulso, recuerda que has de medir muy bien los pros y los contras de cualquier cosa que quieras cambiar en tu vida. Presta atención a todas las cosas importantes de tu existencia. Capricornio, no te centres sólo en el trabajo o en el amor. Contempla también los otros aspectos que son primordiales a diario como la salud o la familia. Si estás dejando un poco de lado a tu pareja, recuerda hoy lo que significa en tu vida. Acuario. Nuestra mente crea todo. Y cuando tenemos un estado de ánimo positivo, el mundo que vemos es más esperanzador y tranquilizador. Esto es lo que está en juego hoy, y también porque te sientes tan extrovertido y amigable hablando con los demás. Tu optimismo será indestructible y encontrarás inmensamente atractiva cualquier forma de placer. Tu visión del amor está pasando por un cambio. Acuario, te va a resultar más fácil comprender a tu pareja o cómo funciona el sexo opuesto. No saques conclusiones precipitadas. Hoy, tus números de la suerte serán 9, 11, 16, 30, 41, 44. El rojo fuerte será tu color de la suerte. Si se encuentra en una relación romántica con Leo, no tenga miedo de dar el sí. Este vínculo le proporcionará momentos de mucho placer. Es un tiempo de decisiones, ideal para comprometerse plenamente con sus propios sentimientos. Es su oportunidad. Corre el riesgo de tener dificultades con un compañero de trabajo, circunstancia que deberá manejar contacto y diplomacia. Cuando quiere, usted puede decir lo que piensa con amabilidad. Las obligaciones familiares tendrán ribetes culposos. Evite pensar, sin embargo, en términos de obligación. Concéntrese en los aspectos positivos y todo le resultará más fácil. Es tiempo de disfrutar a la familia. Es normal tener ciertas dudas en la vida, como te está ocurriendo hoy, Acuario. Se trata de algo cíclico. Si no sabes muy bien qué camino seguir para encaminarte a donde quieres dirigirte en el futuro, en lugar de darle tantas vueltas a diario. Habla con alguien que tenga experiencia en lo que quieres variar de tu vida y déjate aconsejar. Encontrarás tu mejor opción. Lo ves complicado solo porque no te abres a conocer más cosas. Estás demasiado encerrada en ti misma, pero eres muy luchadora y lograrás lo que te propongas. No tengas ningún temor. Y deja de pensar que nunca vas a encontrar la persona con la que compartir tu vida a diario, Acuario, solo porque hasta ahora todavía no has dado con ella. Convéncete hoy de que el amor existe, aunque también has de poner de tu parte para encontrarlo. Pisis. Este es el día perfecto para pedir un aumento o buscar un trabajo mejor remunerado o ver formas de ganar dinero extra. También podrías beneficiarte con los inmuebles. Te pondrás en movimiento para resolver algunas cuestiones urgentes. Tu eficiencia es formidable. El énfasis de hoy estará en los proyectos de pareja relacionados con el hogar, reformas, niños, etc. Es hora de entrar en detalles con tu pareja. Pisis, ve directo al grano. Hoy, tus números de la suerte serán 6, 37, 38, 43, 44, 45. El verde fuerte será tu color de la suerte. Gracias al respaldo de Mercurio, emprenderá con ahínco actividades dignas de su talento. No se menoscabe y dele luz verde a esas viejas y queridas ideas que dormían en el fondo de su cabeza. Recuerde que expresarse es una de las cosas que mantienen vivo su espíritu. Además, disfrutará de alguna reunión familiar y tal vez logre un éxito personal. Por esta vez, cuando se vaya, sentirá que valió la pena haber dejado por un rato la calidez y seguridad de su madriguera. Notará que es una buena opción para mejorar las relaciones sociales y creará un clima muy armonioso. Si hoy te sientes desanimada, es pisis, porque haces demasiado caso a ciertas personas que a diario logran quitarte la ilusión haciéndote creer que eso a lo que tú aspiras es imposible. Hoy es un buen momento para librarte de estos lastres y salir adelante con tus sueños. Por supuesto que son realizables, basta con que te lo propongas. Barre de tu vida a la gente que no te deja avanzar, pisis. Seguro que no los vas a echar de menos. Una de estas personas incluso influye negativamente en tu felicidad a diario. A veces hasta se atreve a decidir por ti y esto te perjudica. Podría tratarse de alguien con quien has empezado a salir hace poco, o una persona con la que mantienes una amistad o por lo menos tú lo crees así. Plantéate hoy muy en serio si seguir con esta relación. Gracias. 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 Gracias.